¿Qué vamos a hacer si el party está aburrido? ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Lenny para que llegue al party. ¡There you go, baby! ¡Love it! ¿Qué vamos a hacer si no te gusta la comida de tu suegra? Si no está buena. No hay nada que hacer. Hay que tragarse la comida, pedir agua y hacer las mejores caras que pueda. Hasta que termine la noche, se lo dices a tu mujer para que... ¿Tu suegra es boricua? Sí. Ah, bueno, no. La comida boricua, todo está muy, muy buena. Ok, ¿qué vamos a hacer si a Miami, tu baby girl on the way, no le gusta el reggaetón? ¿Tu cara? Tengo que consultarlo. Puede haber castigo envuelto y todo. Largo, 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 de mucho tiempo. No sé, no sé qué voy a hacer si no le gusta el reggaetón, pero estos chamaquitos de hoy en día, uno no sabe con qué... ¿Verdad? ¿Con qué van a hacer? Algo le va a gustar. Ya está bailando, yo la siento y está perreando. Siento que sí le va a gustar. Sí le va a gustar. Alonso, mira, acaba de decir que se acaba de comer un par de barbecues esta semana, ¿no? Eso no lleva a lo siguiente. Eso me lleva a preguntarte, ¿qué vamos a hacer si te sale un dad bod? El dad bod, cuando te haces papá, a veces de repente... Uno como que empieza a fallarle al gym, o la pancita chelera, le decimos en México. Exactamente. No sé, llamar a Luján, a DJ Luján, a ver dónde se los hizo. Él te pone... Sí, que me diga dónde se los hizo y ya. No, muchos gimnasios, eso sí me sale. Yo creo que no me sale, yo no creo que yo me permita. No, tú le avientas mucho al gym, ¿no? Yo creo que ya yo estoy en el punto de que me da miedo que me salga. No me lo permito. No sé por qué. Me empiezo a comer tres hamburguesas y rápido caigo en conciencia y empiezo a ver que se están yendo. Autocontrol. Y sí, no, no. Es como un deporte raro. Sí, claro. Lo que pasa es que ya tienen que ser muchas pintas de mantecado, con muchas hamburguesas, con muchas pizzas corridas. Con mucha medalla. Tiene que ser mucha medalla y mucho desenfoque corrido y no sé si yo me lo permita. Pero sí puedo como ahora. Ahora mismo es el momento más desenfocado que estoy en la comida. Ok. Y la última pregunta. ¿Qué vamos a hacer si tu pareja quiere cinco hijos? Buscarles papá a nosotros cuatro. No, me presto. Tenemos cinco babies si tú quieres. Lenny, eres tan buena onda. Tú sabes que aquí en Latinx Now tienes tu casa cuando quieras. Cualquier proyecto, cualquier collab, cualquier movie, cualquier baby. Lo que sea. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Súper contento de estar aquí, a mis fans. Gracias por el apoyo siempre. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale. You got us.